¡Hola! Esperamos que estén súper bien. Así que vamos a contarles cómo fue que conocimos a Luis Fonsi. ¿Por qué te quedan así? ¡Hola! Bueno, hemos decidido grabar este vídeo para contar una experiencia que nos pasó ya hace un par de meses, diría yo. Como a finales de abril. Como a finales de abril, sí, ya que algunos amigos nos han preguntado cómo fue la experiencia que vivimos, aunque tenemos que decir que fue un poco triste. Quizá no fue lo que esperábamos. Quizá. Y fue nuestra experiencia conociendo a... A Luis Fonsi. Sí, a Luis Fonsi. Sí, a Luis Fonsi. Así que vamos a contar ahora paso a paso, más o menos, cómo fue que lo conocimos, dónde, en qué lugar. Así que vamos a comenzar con toda nuestra experiencia, cómo conocimos a Luis Fonsi. Sí, todo comenzó cuando estábamos en Las Vegas. Ahí partió todo. Fuimos al Hotel The Mirage, porque nos habían dicho que en ese hotel habían delfines. Entonces queríamos ir a ver los delfines. A eso íbamos, a ver los delfines. A ese hotel a eso íbamos a ver los delfines. Entonces entramos y estábamos caminando por el casino, donde estaban todas las máquinas y todo eso. Y en eso, yo me doy cuenta que hay un mesón, grande, largo, y veo una persona. Y yo dije, Luis Fonsi. Inmediatamente dije, Luis Fonsi, porque el día anterior... Habían sido los billboard latinos. Claro, en un hotel por ahí. Entonces yo dije, Luis Fonsi, estoy segura que es él. Vi al lado que estaba la esposa, que yo lo vi con las redes sociales. Y alrededor había como unos hombres, como yo pensé que eran guardaespaldas, porque andaban... No andaban con camisa ni corbata como guardaespaldas, que uno se imagina. Pero eran grandes y estaban por ahí a su alrededor. Entonces ahí yo te dije, amor, amor, Luis Fonsi, Luis Fonsi. Y le dije, Luis Fonsi. Y yo no la creí. No me creyó. Y dije, no, eso no es Luis Fonsi. Obviamente porque no esperábamos encontrarlo a Luis Fonsi ahí. Y yo decía, bueno, si le queremos pedir una foto, quiero asegurarme de que sea Luis Fonsi. Claro, si no, qué vergüenza. O puede pasar la vergüenza de pedirle una foto a cualquiera. Claro. Entonces seguimos caminando un poquito ya cuando estábamos como a unos pasos ya de él. Yo me senté en una sillita de estas para jugar de las máquinas que hay ahí en los casinos. ¿Y tú qué hiciste? Entonces yo me fui alrededor para tratar de mirarle un poco más de perfil y verle un poco la cara. Claro, yo me quedé ahí ya sentada. Y cuando llegó, Raúl me dijo, sí, Luis Fonsi. Y ya estaba segura que era él si ya estábamos ahí a unos pasos de él. Y en ese momento dije, tenemos que pedirle una foto. Como, eh, ahora o nunca, si estamos acá frente de él, ¿cómo no le vas a pedir una foto a Luis Fonsi? Si no cualquiera se lo topa ahí. Así que después, apenas ellos se alejaron del mesón con su esposa, fuimos a pedirle una foto. Dijimos, hey, Luis, ¿podemos sacar una foto? Y en eso me dijo, sí, pero se fue caminando. Sigo caminando como unos pasos más. Andaba con un vaso de alcohol, me imagino, no sé. Entonces en eso, bueno, él siguió caminando y la esposa se fue caminando súper rápido. Entonces ella iba casi llegando al baño. Y nosotras nos miramos y fue como, fotos, no fotos, y como siguió caminando un par de pasos. Entonces nos acercamos nuevamente a él y le dije, hey, Luis, ¿entonces la foto? Y me dijo, sí, sí, sí. Entonces dijo, sí, y se puso así como para... Él estaba con su vaso. Entonces... Trató a hacerlo discretamente. Claro, estaba así y se puso como para la foto. Entonces Raúl me sacó la foto a mí y yo le saqué la foto a Raúl. Les voy a poner aquí las fotos para que la vean. Y... ¿Y eso fue? Y eso fue todo. Y eso fue todo. Entonces... Y la esposa, inmediatamente, cuando nosotros nos acercamos a pedirle la foto, la primera vez, ella se fue. Como rápido. Entonces fue una buena experiencia porque obviamente no cualquiera... Puede ver a Alfonsi, claro. Claro, no cualquiera saca una foto con él o el acceder a sacarse una foto. Pero mala porque, no sé, yo quizás pensamos que era más simpático o quizás... Es simpático, pero... Fue el momento. Fue por la situación, claro. Entonces quizás uno espera al conocer a un famoso que, no sé, pueda hablar un poco con ellos. O algo así, pero me imagino que quizás no quería que notaran que él estaba ahí. También, claro, porque estaba solo con la esposa. Al final los hombres que estaban ahí a su alrededor no eran guardaespaldas, eran otra gente. Otro hombre que andaba en el grupo. Entonces también, como la esposa llegó y se fue, obviamente él tenía que seguir a la esposa porque andaban los dos solos. Entonces si la esposa quizás hubiese accedido a quedarse, como estar ahí por último al lado de él, quizás él hubiese sido como más carismática quizás. Claro, como quedarse un poco más. Pero bueno, después ellos fueron y entraron en el baño. Y nosotros nos quedamos como por ahí, sumamos a sentar. Claro, como a esta panquita de los dos casinos de las máquinas. Porque yo estaba todavía en estado de shock. Estaba así como, ok, sí, era el Ifoncio, nos sacamos una foto. Ok, yo estaba así como, uuuh, 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 el shock. Y después, bueno, nos dimos cuenta que ellos salieron del baño y nosotros empezamos a caminar por un pasillo, todavía buscando los delfines. Y nos dimos cuenta que ellos venían atrás. Y seguimos caminando, ¿no? Y después nos quedamos viendo unas cosas en una vitrina de una tienda. Para que ellos pasaran, porque yo creo que nos sentíamos incómodos, como caminando allí atrás. Yo todavía en shock, entonces nos corrimos ahí a la vitrina y esperamos que ellos pasaran. Así que les voy a insertar el clip cuando ellos pasaran ya y lo grabe de atrás. Se muere quien es el que va ahí. ¡Ifoncio! ¡Me encanta! ¡Me encanta! Y bueno, después había gente que venía en la dirección opuesta y algunos sí se daban cuenta que era Luis Fonsi, pero tarde. O sea, pasaba y decían, ese parece que era Luis Fonsi. Pero en realidad nadie le fue a pedir una foto, nadie se acercó a él. Entonces, después al final llegaron al final de un pasillo, porque iban a un concierto. Claro, después nos dimos cuenta. ¿De quién era? No recuerdo. Era de Boys to Men, en un concierto que nos dimos cuenta. Y después nosotros ya nos fuimos. Entonces al final no vimos nunca los delfines, nunca lo encontramos. Vamos al final, no sé si en esos hoteles y delfines. Puede sí. No sé. Pero conocimos a... A Luis Fonsi. A Luis Fonsi. Así que esa fue nuestra historia, nuestra experiencia conociendo a este cantante tan famoso. A... Despacito. Despacito. Así que esa es nuestra historia conociendo a... A Luis Fonsi. 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 CC por Antarctica Films Argentina